Tenemos, ¿qué es lo que pasa? Como que hay una sorpresa aquí hoy. El placer es nuestro para Directo al Flow. Primera vez un artista de merengue, un artista rompiendo y revolucionando lo que es el género y todo eso. Aquí, en este caso, en Directo al Flow. Amén, amén. Gracias por la invitación. Amén, qué bueno. Wilson, ven para acá también. Directo al Flow. Es vaina con la televisión, ¿eh? Placer. Gracias por aceptar venir. Bienvenido a Santiago. Un Santiago que ha sido un aliado de tu carrera, de tu persona por tanto tiempo. Y yo creo que en el día de hoy estamos haciendo, bueno, un antes y un después en este proyecto. Pero también es algo muy emotivo. La gente quería ver hace mucho un Fernando Villalona más de cerca. Y te prometo que será una entrevista no igual que las un millón cuatrocientos que te han hecho. Así es que yo creo, ven ya, complacida con la sorpresa. Claro que sí. Para mí es más que un placer. Imagínate estar compartiendo con este gran merenguero, bolerista, destacado artista para todos los dominicanos que nos ven en toda la tierra a través de las redes sociales. Puerto Rico, que estamos en vivo y toda la República Dominicana a través de Nexo y Canal 29. Amén. Dieciocho años después, ustedes más nunca se habían vuelto a ver. Sí. No habíamos visto. Pero la gente no había tenido una imagen de ustedes dieciocho años después. Creo que no. No nos habían vuelto a ver juntos. Sí, nos habíamos juntado en programas de televisión, ¿verdad? Sí, backstage. En pasillo. Y mucha gente cuestionaba, bueno, porque como somos así el dominicano, pero Fernando, ¿dónde está? ¿Por qué no ayuda a fulano o a fulano? ¿Por qué la gente entiende que cuando tú tienes una cercanía con una persona de cualquier índole, tú tienes que estar específicamente en sus virtudes, en sus errores? No siendo así, pero que siempre has estado atento incluso de la salud y de la carrera profesional de Benja. Claro, claro, claro que sí. Sí, siempre había como esa necesidad de acercarme, pero había una situación de que yo decía, ¿y si me rechazas? Si no me dejas, si lo malinterpreta, pero gracias a Dios, Dios tiene todo organizado a su debido tiempo. Hoy me siento muy orgulloso de ti. Gracias. Muy contento porque saliste, o no saliste, no. Bueno, estás en el punto clave para comenzar la vida que Dios te regaló con el talento que Dios te regaló y con el momento claro y clave y preciso y con la persona adecuada y en el pueblo que más me ha querido a mí toda la vida. Bueno, un aplauso. Un aplausito ahí. Fernando, cuando tú dices la palabra clave, que esté la clave, que esté en el momento, y como un ser humano, como uno calcula en tal edad, en tal fecha, yo voy a estar en el momento preciso, ¿por qué tú catalogas este momento de Benja como el momento clave? Sí, sí. Qué bueno que me hiciste esa pregunta porque no lo hice con la intención de que me hiciera esa pregunta, pero parece que Dios puso esa pregunta en tus manos. Mira, yo salía a los 40 años de la vida oscura que todo el mundo sabe que yo llevaba. No era igual que Benja, Benja lo que tenía, era unos traguitos, unas cositas. Una mala junta. Una mala junta. Ok. Una mala junta. Pero gracias a Dios ya a mis 40 años, cuando ella lo venga a cumplir, te faltan unos días todavía, ¿verdad? Sí, me faltan dos. Fernando, ayuda ahí. Falta una década para ayudar ahí. Falta una década. Exacto. Eso es más o menos lo que yo dije. A los 40 años yo no tenía un centavo. Había gastado todo lo que desde los 16 hasta los 40 produje y lo había gastado en cosas que por la juventud, por la falta de asesoramiento, por la falta de una junta buena y por la... Cuando uno se le suma, lo sumo. Uno hace muchas cosas que no están adecuadas y me siento contento y le doy gracias a Dios que me dio esa visión. Ya está bueno. Vamos a trabajar. Como quieras, eres un ejemplo a seguir. Eres un hombre que empezó desde joven a los 14 años. Y desde los 14 años hasta el tiempo de hoy, has llevado una trayectoria que ¿quién dijo que todo era Flora y Laureles? Tiene también que tener sus altas y bajas. Y has podido, de las bajas, subir y continuar hacia adelante, siendo también orgullo dominicano, orgullo nuestro y también digno representante a seguir hacia adelante. Y hoy en día en pasos también cristianos, que son ya pasos no finales de la vida, sino de los más grandes que existen. Vitales, vitales, vitales. Cristo es el camino. Y los otros días me hicieron una biopsia, que es algo que es una anécdota, pero muy bonito. O sea, bonito el resultado. El resultado, el resultado. Y cuando me estaban haciendo la biopsia, la doctora me estaba haciendo el trabajo, me hizo... Te va a sorprender un poquito, porque como suena la máquina, te puede impresionar. Y digo, dele para allá, no se preocupe. ¡Pram! ¡Tam! Y me sacaron un pedacito de cosas. Pero en la... En la... ¿Cómo se llama eso? El monitor. El monitor. En el monitor. Yo estaba viendo todo lo que estaba pasando de lo que me estaban haciendo. Increíble, ven ya. Yo vi la cara del Señor Jesucristo exactamente ahí, mirando lo que me estaban haciendo. Y yo olvido. Eso es así. Yo no veo ningún problema. Y hablando de eso mismo, y respecto al mismo tema que estamos tratando. ¿Fue muy difícil o qué tan difícil de admitir es cuando, para ti, cómo fue, cuando tú admites que te equivocaste? Que a tus 40 años tú no tenías una casa, una vivienda, una vivienda, una vivienda, una propiedad, que no habías guardado nada. ¿En qué momento o desde cuándo para acá tú admites que estuvo mal y que tú fuiste un hombre nuevo? No, desde siempre. Yo nunca escondí nada de lo que yo hacía. Ni escondo nada de lo que hago. Ni voy a esconder nada de lo que haré. Porque no veo la necesidad. No veo la necesidad. Y lo único que uno tiene que llevarse es de que cada palabra que sale de tu boca, no eres tú que la estás diciendo, sino tu espíritu. Y el espíritu es parte de lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, a mí me conduce el Espíritu Santo por donde quiera que yo voy. Amén. ¿Y cómo te has sentido en las canciones? ¿Cómo ha sido esa magia? Esa musa, esa inspiración. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy sumamente feliz que pude terminar mi álbum a tiempo para organizarlo y ponerlo en la Academia de los Grammys. Ya este es mi segundo año serio, buscando la forma de, no es que me voy a volver loco por un Grammy, pero me encantaría tenerlo dentro de mi aval, dentro de mi carrera, porque es uno de los galardones más codiciados por los latinos. Y te lo merece. Y que tú entiendes que le hace falta o a un Fernando Villalona o a un Ritmo del Merengue o a una República Dominicana, porque es que tú reúnes absolutamente todas las condiciones para poder tener un Grammy. ¿Qué tú entiendes que ha fallado? Continuidad, continuidad. No quiero fallar un año. Porque aparte de que es bonito buscarlo, si tú no tienes un proyecto en plan, tú siempre vas a estar parado, nunca vas a buscar la forma de cómo actualizarte o estar en la palestra pública todo el tiempo. Como dice una actriz que fue hollywoodense, Katherine Hedman, una escritora, ella dice que quien no mueve sus barcas con sus remos no se mueve. No, imagínate tú, la ola lo mueve sin rumbo. Fernando, que tú recuerdes, porque a mí mismo se me va la guagua, yo salgo de mi casa con la llave de la guagua y doy nueve vueltas buscando y no la encuentro. Que tú recuerdes en toda tu carrera cuál ha sido ese concierto que a ti nunca se te va a olvidar, vamos a catalogarlo como el mejor, y la peor experiencia en un escenario, ya sea aquí o fuera del país. Bueno, el mejor concierto que yo hice en mi vida lo hice en Bélgica, Europa. Había más de 60 mil personas en una feria donde fui contratado para hacer un concierto de una hora y solamente que cantara merengue. Y yo dije, pero por Dios, yo quiero cantar bolero, quiero cantar todo lo que yo puedo cantar. Me dijeron, no, solamente merengue, solamente merengue porque la gente no entiende nada de lo que tú estás diciendo ni nada. Ellos lo único que quieren oír es esa guira, esa tambora y ese acordeón y tu voz. Digo, pero, pero si es mi voz también, déjeme cantar bolero, déjeme cantar esto. La cuestión fue, que fue tan importante para mí ese espectáculo, que yo me tuve que reír por la norma del espectáculo una hora. Y después que pasó una hora, yo terminé mi show y la gente dijo que no, que no terminar el show. Y prendieron esas 60 mil personas, prendieron todo algo que yo tenía en la mano, no sé si era un encendedor. Te engrifaste. No me engrifé, no, salí de ahí y duré más de 15 minutos con un ataque de lloro, de la emoción que no lo podía controlar. Y la gente me decía, y yo decía, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Y digo, ajá. Y de tanta la emoción fue tan grande que yo dije, ahora me la voy a empatar. Y ahí fue. Entonces ahí yo canté una hora más de bolero y de balada. Ahí fue que, hiciste lo tuyo. Y te lo dije, la gente estaba en mí. Exactamente. Y lo peor, lo peor, lo peor. Wow, ¿qué podría decirte? No, no. Todo lo que Dios me ha dado en el arte, cantando, todos tienen su importancia, aunque hayan dos personas solamente en el espectáculo. ¿Y este último concierto? Ah, ok, muy bien, muy bien. Este concierto que tuviste, no último, pero que tuviste yo creo que fue en California, que te juntaste con el Alfa y que quedó muy bonito. No, fue en Nueva York. Ah, en Nueva York. En Nueva York, sí. Ah, ok. Yo no sé que era California. Sí, tuve la… el placer de ser invitado por el Alfa. Y me dijo, papá, tiene que ahora que venime a dame las otras pataditas. Y yo dije, wow, qué bueno. Y te va a meter en el Madison. Sí, sí, yo quiero que usted esté aquí conmigo. Hablando honestamente, ¿pusiste a brillar al Alfa o el Alfa te puso a brillar a ti? Perdón. Porque el Alfa tiene la popularidad del momento, pero un Fernando Villalona tradicional quizás no es el gusto popular de la juventud, o me equivoco. Cuéntame. No, 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 tú estás muy claro. Tú estás muy claro en ese asunto. Yo recibí la invitación de su parte con mucho cariño, con mucho agradecimiento y a la vez también conociendo de que como yo le di la oportunidad a él la primera vez de cantar, si me enamora mi mujer, yo te enamoro, ¿la de? Sí. Entonces él me dijo, quiero que usted esté aquí conmigo para que sellemos esta situación. Y lo vi, lógico. No, pero ahí el que brilló fui yo porque él me invitó. Pero eso no puede discutirse. Él en su espectáculo, yo fui una persona más de su espectáculo y me siento sumamente orgulloso de que el Alfa haya llegado. Donde está y donde falta por llegar. Se te atribuye a ti haber dicho y rumorado por ahí, ese muchacho dañó el espectáculo, el Cherry que fue y dio su mejor cara en el Madison. No, 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 no. Falso. Falso, falso. Estuvo bien. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo el Cherry en ese espectáculo donde estaba un Fernando Villalona? Yo lo vi, yo lo vi fue. Fernando, no te rías, vamos a hacer un chincereo que estaba en el pañostillo también. No, no, si yo me río no es porque no sea serio. Ok. Sino porque me dio mucha gracia y yo no lo estaba esperando. No, nadie. Vi que él hizo algo que yo dije, wow. Pero después me di cuenta que en este género hay muchas cosas que nosotros los tradicionales los castigamos y lo hablamos mal. O sea, no estamos de acuerdo. En mi caso yo no hablo mal de ellos en ninguna de sus cosas. Pero sí le pido que cada cosa que puedan superar que lo hagan. Pero realmente yo ni estuve en el momento que él hizo porque yo tuve mi participación, le di su abrazo y su beso al alfa. Él se arrodilló. Y por ahí me fui. Hablando de eso mismo o más del género y de artistas dominicanos, tú sabes que yo quisiera preguntarte a ti. ¿Qué tanto sufrió República Dominicana o qué tanto perdió el género del merengue con la partida de Don Johnny Ventura? Y tu mejor anécdota con el caballo mayor. Bueno, la partida de Johnny fue una pérdida para los dominicanos y la humanidad y para la música dominicana. Pero ahí no se puede meter nadie porque cuando Dios dice ven para acá, eso hay que aceptarlo como si fuera nació tu hijo menor. O nació tu hijo mayor. A todo el mundo, a mí me chocó, me dio, lloré, grité, lamenté, todo. Pero al final de cuentas, lo que dice Dios se acata. Eso es lo que hay que acatar. Y yo creo, la otra pregunta fue. No, eso mismo, ¿cuánto perdió el género del merengue con eso? O si ya, si es fácil de hacer un relevo. O si esa falta de toda la trayectoria de Johnny Ventura se llena con lo que está sonando ahora. O sea, que no te queda también el merengue ubicado ahora mismo. Exacto. Lo que se perdió fue la presencia de Johnny. Pero su música va a quedar latente para todo el resto de la vida. Y más con Andy. Que Andy ha hecho un trabajo muy bien por él porque ha sido... Bueno, la voz de Andy es prácticamente la misma voz de Johnny Ventura de estos tiempos. Pero Andy está haciendo en todas sus fiestas todos los éxitos de su papá. ¿Por qué catalogan a Andy, Rafael y Rosario, Robertico Salcedo, con el famoso refrán de que hijo de gato no siempre caza ratón? ¿Por qué que la gente es así? No había oído eso. ¿Que no? Bueno, yo he oído que hijo de gato, gato, gatico. Pero el refrán es que no siempre, específicamente como ellos. Si tienen toda la trayectoria, el talento, la inversión, ¿por qué quizás no explotar como sus padres con todo el talento del mundo? ¿Eso no será que cuando la gente dice no o cuando un producto no gusta puede ser quien sea? Es lo que sucede. Yo no sé ni qué, no sabría ni qué decirte porque realmente eso ha pasado, por ejemplo, con Rafeli. Correcto. Con Rafeli, con mis mismos hermanos. Tienen todo el talento del mundo. Pero en vez de seguir mi misma trayectoria o la misma trayectoria de los Rosario, se van por otros lados, se van ellos individualmente. Creo yo que eso es una de las cosas que le ha hecho un poquito de daño, o no de daño, no, que no le han permitido. Si hacen, por ejemplo, seguir la línea de sus padres o de quienes le enseñaron, yo creo que la gente lo ve bien y creo que eso sería más favorable que irse por otro lado para que no le digan, ah, el hermano de Fernandito o el hijo de Johnny Ventura o el hijo de Rafa Rosario. Yo creo que por ahí anda algo que tiene que ver con eso. Es la decisión personal de cada quien. Entonces el camino ya tiene que quitar las piedras y es lo que dice Fernando, se van por otro camino. Exacto. ¿Podemos hablar, si es posible, si tú no lo permites, podemos hablar de Angelito? ¿De qué? De tu hermano. Claro que sí. ¿Por qué no? Se ventiló en los medios que había un problema, un tema de ego porque él quería hacer su agrupación y al final terminó eso en algo, en un tema familiar. Tú no puedes decir, ya que el tiempo pasó, si se perdonaron, si fue real el problema familiar o por qué se dividen ustedes. ¿Por qué los dimes y diretes en el medio? Bueno, la vida. ¿Por qué se rompe con el manejo hermético que tú has tenido toda tu carrera de una manera decente y lineal? En mi caso, por ejemplo, yo he tenido en mi caso hasta mi hermano Bolívar dentro de la orquesta. Mi hermano Bolívar es el encargado de vender las siestas. Por ejemplo, Martín era el encargado de dirigir la orquesta. Mi hermana Yaini es parte del coro. Arami era uno de los cantantes de la orquesta. Angelito también era un cantante de la orquesta. Pero a cada uno de ellos yo no lo quise involucrar en el sentido de yo coger su talento y meterlo a mi sello disquero y yo manejar su carrera. No, yo lo que hice fue, Angelito haz tu casa disquera tú, Arami haz tu casa disquera tú y cada quien que se trate de brillar por diferentes lados mientras estemos juntos y cuenten conmigo. Así lo hicimos y cada quien hizo su trabajo. En un momento Arami vio que tenía más posibilidades de hacer su orquesta. En una ocasión la hizo, después no pudo progresar ese proyecto. Hizo otro de bachata, tampoco pudo progresar ese proyecto. Lo mismo que Angelito también. Después Angelito se metió solamente a cantar canciones cristianas. No sé por qué la pandemia maltrató o detuvo un poco esos procesos. Pero de mi parte nunca ha habido un conflicto creado para que ellos estén fuera de mi proyecto, de mi espectáculo. Y que entre familias siempre pasan algunas cosas y se continúa. O sea, ¿es más fácil? ¿Tú has llegado a trabajar en algún momento fuera de lo que es el círculo familiar? ¿Que sí he llegado a trabajar? ¿A trabajar o siempre has sido con la familia? No, no. Yo he trabajado fuera de mi familia. Pero mi familia, por ejemplo, antes de ayer, yo recibí una llamada de Angelito que me decía que él quería, yo voy a tocar una fiesta en Agua, un cumpleaños de un amigo. Y me llama que el amigo le pidió que él fuera a cantar también. Yo decía, bueno, pues yo no tengo ningún problema, Ángel. Lo único que tienen que buscar es algunos de los arreglos que han sido de éxito tuyo. Invita a la orquesta para que ensayen. Tú sabes que los ensayos se pagan a estos. Fernando, pero si tú picas todos los días y él viene a hacer una picada, págale ese ensayo a la infeliz. Porque por ahí es que empieza la vaina. Está bien, tú lo quieres apoyar, pero espérate. No, 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 espérate. Mi hijo. Déjame decirte algo. Eso se ha hecho toda la vida. Eso se ha hecho toda la vida. Pero en este caso, yo tengo ya un contrato con Jairo. Se llama Jairo. Y es en Agua. Angelito me llama. Después que ese contrato está hecho, yo digo, yo no tengo ningún problema. Si tú quieres, porque ya ha pasado otras veces que, por ejemplo, otra gente ha pedido que Angelito cante en un espectáculo que yo tengo con ellos. Y yo digo, tampoco tengo problema. Pero y los músicos, entonces. Cuando te van a acompañar a ti, ellos dicen, a mí hay que pagarme porque voy a acompañar a otro artista. Entonces, esas son de las cosas que pasan que la gente no entiende y siempre recaen sobre una persona que es Yolanda. ¿Qué eres tú? ¿Tú eres tacaño? A veces sí, sí. ¿O administrado? Administrado, sí. Bueno, soy tacaño. Soy tacaño. Soy tacaño, pero si hay que ser, si hay que buscar lo que hay que buscar para el bienestar de alguien, y yo lo tengo, a mí no me pesa porque Dios me ha dado todo. Vamos a hablar de la Fundación Fernando Villalona. Primero menciona, me vimos en la prensa nacional hace unos días, que estabas aupando, como todos nosotros, como toda la sociedad, de un programa de parte gubernamental para los niños con síndrome o con autismo. Y de ahí mismo de una vez vamos a hablar de la Fundación Fernando Villalona. ¿Cómo va y cuáles logros ha tenido dentro de lo que es Sin Fines de Lucro? Tenemos, estuve antes de anoche, o el día que tú estuviste en Villa González. Sí, me colé ahí. Esa misma noche, nosotros pasamos a saludar y a ver a Priscila. Priscila fue una niña que creo que fue la que primero nosotros nos dio el power y el entendimiento para poder atender a las personas que tantas tenemos en carpeta para irlo resolviendo. Priscila fue la primera que nosotros llevamos a Pedro Ubreña, que tenía el corazoncito que no estaba completo. Entonces, Pedro dijo que él no se atrevía a hacer esa operación. Y pudimos conseguir con el doctor Leonel Fernández y un representante de la salud de ese tiempo, 10 mil dólares. De ahí también Mo Peña, el pelotero. Sí. Willy Mo Peña. Willy Mo. También nos ayudó mucho y conseguimos llevarlo a Boston Hospital. En United States. En United States. Exactamente. Y allá sí la operaron. Y fue una operación con éxito porque la niña no murió, pero sí se salvó. Y lo que no quedó con su motor completo y organizado. ¿No era lo que se quería, pero tu satisfacción de tu familia? Sí, 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 es increíble. Después de, ya ella cumplió sus 15 años ya. Y cuando yo la fui a ver, yo recuerdo que ella, no es posible que ella me recuerde, pero cuando la fui a ver, una muchachota grandota así, y ella no me quería ni ver. No, 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 no. Y ella, esto, como, y me hablaba que yo, como que ella sabía que yo era la persona que había tenido el frente, la iniciativa para su operación del corazón. Y eso me partió el alma, pero yo me di, entonces decían los muchachos, no, es ese sombrero que tú andas y que está demasiado feo y la está asustando. Y yo, no, 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 eso no es, es que ella sabe quién yo soy de alguna manera. Y después entonces yo, está bien Priscila, está bien, te amo, te quiero. Y le tiraba besos, entonces yo vi que ella me tiró un beso para atrás, ahí yo dije, ahí está, míralo ahí, ya la conexión está hecha. Y al final de cuentas nosotros tenemos una, un pedacito donde ella y yo y mi esposa Fátima, estamos interactuando un ratito, que si tú quieres te vamos a dejar ese pedacito de... Sí, muy bien, puede ser. Fernando, yo te quiero pedir a ti, porque ¿quién soy yo? Un presentadorcito de Pokémon, un campesino de aquí. Entonces, con la voz tuya, yo te quiero pedir a ti que le haga un llamado a dos cosas en el espectáculo, a los negocios de entretenimiento y a Sergio Vargas. Pero yo quiero que lo digas tú, porque a mí no me van a hacer caso. Yo quiero que tú le digas a la gente que te contrata en fiestas, que es un clamor de tanta gente, que si usted sabe que usted tiene un permiso para las dos de la mañana, para las tres de la mañana, contrate un artista de tu estirpe, de tu calibre, para que suba mínimo dos horas antes. Que es mejor dejar 15, 20 minutos sin música y en lo que la gente recoge, y no que te pongan 45 minutos antes de cerrar, porque viene lo siguiente. La inconformidad del que está poniendo la bebida cara. La inconformidad que no puede disfrutar del concierto del artista por el cual pagó. Y la inconformidad también, que si las autoridades satisfulcas que se arma. Quizás es un llamado, yo entiendo el concepto, yo entiendo que el tipo de la discoteca, mientras más vivo y más ladrón es, déjame decirlo a mí, lo deja para último, para que el consumo, pero debe haber un mínimo de respeto, artista de tu trayectoria, porque me ha pasado a mí, le pasa a toda la gente cuando va a tu concierto. Entonces yo quiero que tú le hagas un llamado a ese tipo de negocio, y después vamos con Sergio. Bueno, primero lo que yo hago siempre es decirle a Bolivia, ¿hasta qué hora ese lugar tiene el permiso para que yo esté tocando? Y eso es lo primero que debe hacer cada artista. Cuando un dueño del lugar me dice a mí, olvídate de eso, que yo resuelvo. La ley ante todo, para no buscarme yo problema, y no te busques tu problema tú. Tú lo estás haciendo porque quizás estás emocionado, o estás ganando dinero con la bebida, o quieres que tu gente se sienta bien. Pero todo el dominicano entiende que hay leyes que hay que comenzar a entenderlo, que se tienen que dejar de pasar por encima. No se puede. Si hay ley, porque estamos todavía pasando una pandemia que no se ha desaparecido. Correcto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos saque de todo esto para uno andar con más tranquilidad en la vida. Pero hay que tener respeto a la ley. Es lo más importante. Ahora viene con Sergio. ¿Qué es lo que pasa con Sergio? La misma vaina. Una estafa al cuadrado esto. Sergio Vargas va a la fiesta, por lo menos me ha pasado en dos ocasiones. Va a la fiesta y desde que sube, ¡Mi gente! Y agarra el micrófono para que la gente cante la vaina entera. Papi, te quiero mucho, pero si tú estás enfermito, si estás malito de la garganta, si estás pasando, habla con la gente. No puede ser que un artista de tu calibre, del calibre de él, llegue a que la gente haga el 80% del trabajo que la gente va a disfrutar. Tú conoces el tipo y sabes que es tigeraje. Él no le va a hacer caso a mí. Lo que me va a decir es que si yo quedo, ve a ver si a ti él te hace caso, que el público se respeta. Dile. Bueno, yo amo al negrito. Yo lo quiero muchísimo. Pero nunca había oído de eso, de que él hace eso. Porque la gente aquí es hipócrita y papeleria. ¿Y por qué Don Sergio no se lo dice? Yo sí, porque lo viví. Entonces yo estoy hablando de lo que hay. Hay una queja sonando en ese tipo. Hay una queja sonando de esa manera. ¡Villa! ¡Villa! Y con los jodidos popurrí. ¿Cuándo él va a cambiar ese sistema para que la gente pueda disfrutar? No sé, tendría que preguntárselo. No, pero dile que respete porque a mí no me va a hacer caso. No, yo no le puedo decir que respete porque realmente ese es un caso que él lo sabe manejar y si de algo puede servir, Sergio, hay una queja de parte de Wilson que no ponga a cantar a la gente. Prepárate, yo me estoy imaginando. Con esas quejas yo me las paso por ahí. Yo lo conozco, pero no importa. Antes de llegar a la postrimería de la entrevista, casi a la parte final, estuviste una vez melodiando por el tema de la política. ¿A qué llegaste? Dile a la nueva generación, ¿a qué llegaste? ¿A qué aspiraste? ¿Cómo fue tu relación con el extinto presidente Joaquín Balaguer? Muy buena, muy buena, muy buena. Increíble. Espera tu momento, espera tu momento, Fernando. Antes con eso no había WhatsApp y el doctor no sabía de WhatsApp. Muy buena, como que ustedes eran íntimos. tú lo conocías, te llevaban donde él, él te admiraba por tus canciones. ¿Cómo era esa relación? Era más o menos eso. La admiración que él me tenía y la admiración que le tenía yo a él. Pero yo tenía también otras confianza o otras clases de privilegio que yo llegué a estar donde en la casa de nuestro querido Joaquín Balaguer, tremendo, para mí lo más grande que ha pasado por este país. Estaban todos los generales desde Ney Nibar Seija hasta el último y él me mandaba a buscar a mí primero. O sea, eso es algo que me distinguía de una manera y desde que yo llegaba y salía de la reunión con él o de saludarlo y de desearle mucha salud y esto y lo otro. Lo primero era que venía la chiquitica y me agarraba y me llevaba para la cocina y me daba mi comida. Mis arepitas de yuca que solo le encantaba al viejo. Y de ahí salió el niño mimado. Ahí salió el niño mimado. Es posible, es posible que haya salido de ahí. ¿A qué aspiraste? ¿Qué pasó con tus aspiraciones? Mira, Genao Genao el de Jarabacoa Rogelio Genao Rogelio Genao Rogelio Genao Pegao Pegao Exactamente. Entonces yo un día le fui a decir al doctor que yo iba a grabar la canción Romanticismo y y la carreta me dice Romanticismo y me dijo esa canción la hice yo tal día tal día a tal hora a tal hora y con cuántos minutos y con cuántos segundos y por ahí en delante gracias y cómo es posible que este hombre tenga esa mente así y después fui y le llevé ese el disco y me prometió que lo iba a oír no sé si lo oyó porque no te puedo decir lo contrario pero en ese momento Genao aprovechó que no había un candidato para la senaduría de Jarabón y me dijo pero doctor aproveche aproveche a su hijo y pídale que sea él el representante del partido allá y eché para atrás sí porque faltaban tres meses nada más para las elecciones y él me dijo bueno mi hijo si usted se atreve a tirarse yo lo apoyo y después de todo eso yo dije wow una petición de la envergadura de este hombre a mí yo no tuve más nada que decirle porque le agradezco mucho que él muchas cosas que él hizo por mí que aceptar y consta que con tres meses de de tiempo yo pude conocer la región mía completa gasté muchísimos millones ¿cómo va a ser? ¿fue el líder que te mandó? sí pero que el líder manda pero los que bregan con el dinero que tienen que darle a los políticos nada más me dieron cuatro millones ¿pero cuándo eso Fernando? ¿cuatro millones? ¿cuatro millones? sí ¿además con eso se compraban votos cuando eso? no, no sé pero tú sabes lo que tú tienes cuando tú sales yo salía a dar vueltas y a buscar personas para que me apoyaran y lo primero que decían era bueno si tú me das 500 o 1000 pesos ahí yo te aseguro el voto no, no pues ponga pues tenga pues tenga entonces con el tiempo me fui dando cuenta que era como un truco que me estaban haciendo y yo veía tigeraje y entonces en la política los votos son las personas le cogen dinero a todo el mundo y al final de cuentas votan por el que creen ¿cuántos votos sacaste tú y a qué llegaste? no, no sé no llegué yo sí sé que con mis votos el PRD pudo ganar en Dajabón porque los votos que le faltaban al PLD fueron arrastrados por el partido reformista porque estaba yo en esa candidatura y oye como es la cosa de la vida después de eso fue que el doctor Leonel Fernández y yo hicimos una buena amistad bueno ahora dime háblame de tu flow y si tu hijo va a seguir tus pasos bueno ¿de cuál de ellos tú hablabas? ¿de Mateo o de cuál es de ellos? de Mateo el tuyo con Fatima sí, Mateo Mateo no, no, no Mateo es un alma libre Mateo es él toca piano toca guitarra pero lo de él es el fisiculturismo lo de él es el taekwondo es el primer niño autista que se en el mundo en el mundo que recibe su cinturón negro siendo autista wow que bendición eso que lo sepa y es tremendo nadador tiene muchísimas medallas y ahora va para Washington a pelear a pelear a pelear Fernando ¿dónde tú conoces a Benja Carolina? a Benja a esa muchacha que está ahí o a la del pasado no, ella ella misma ella misma bueno en esos tiempos tú sabes yo y Luis Medrano hemos tenido una amistad desde que éramos 20 18 años y él se inventa los calendarios y además también ellas eran muy buenas presentadoras de espectáculos y algunas veces me tocó ser presentado por Benja por las otras por las otras Charmín Charmín sí el grupito sí había el grupo pero realmente ahí fue que yo tuve la oportunidad de conocerla simplemente ¿viste la presentadora o cómo se da ese match de ustedes que por poco y se convierte en una larga relación y que luego no se dio y cómo el público te veía después de andar incluso en algunos espectáculos con la propia Benja bueno eso hace 20 años ya yo recuerdo que no veían bien eso es lo que yo sentía que no veían yo vi en Benja una muchacha muy talentosa muy elegante tremenda como dice uno un mujerón y yo también tíguere sin compromiso y bueno yo estaba un chin peleado yo tenía 40 y pico 47 tenía yo ¿qué tipo de problema 49 ¿qué tipo de problema te ocasionó ese rush con Benja Carolina en el seno familiar en tu casa? no ninguno ninguno ¿todo bien? todo bien todo bien gracias a Dios ¿tú te quitaste definitivamente de la calle? totalmente ¿de mujeres? totalmente totalmente yo creo que mi mi última novia fue Benja ¿hace 20 años? tu última novia pública sí o sea de manera pública no, no, no no, no total ¿tú me puedes describir el temperamento ya yo la puedo ver sin tú decirme pero tú me puedes describir el temperamento de tu esposa Fátima primero su capacidad de aguante en todo el sentido de la palabra tú sabes que el que trabaja con alguien en el medio artístico no es fácil descríbeme a Fátima bueno una mujer conocedora de su marido y con el simple hecho de conocerme ya ella tiene su su tranquilidad ¿últimamente? no los últimos 20 años es que tú me estás diciendo una cosa que a mí no me combina si tú hace 20 años estabas todavía trotando para acá para allá y tienes una relación estable y ella perdona y todo eso entonces que te conoce a ti ella te da tu banda o te dio tu banda todo el tiempo te dejó ser porque ella te conocía es lo que tú dices es que yo nunca le di por qué ella se sienta mal yo nunca ni pienso hacerlo porque no creo que eso sea justo correctamente vamos a salirnos de eso el presidente de la república Luis Sabinader ya que hace el final pero tú eres un hombre que sabe todo además estuviste no pero espérate estuviste al lado de un estadista mundial como era Joaquín Balaguer ¿cómo lo está haciendo Luis Sabinader y si tú ves cerca su reelección para el 2024? bueno olvídate de las fiestas patronales que eso no va no olvídate tranquilo primero quiero decirte que yo soy primer teniente del ejército y no se supone que yo hable de política en ninguna parte de de pública correcto pero que eso está mal tú ejerces eso claro claro ¿dónde tú prestas servicio? ¿en qué puerto de guardia? ve mañana a la capital ¿en serio? ve mañana a la capital el sábado no el sábado hoy es miércoles sí el sábado ve a la capital y te darás cuenta ¿cómo dominicano y como artista que andas en la calle y ves las bajas las subidas que se mueve el dinero lo que sea tú puedes decir cómo va tu nación no importa cuál sea el mandatario si tú supieras que yo no ando investigando mucho yo oigo que la gasolina está alta oigo que hay problemas en Ucrania con la guerra de la federación rusa que Venezuela que ganó Petro en Colombia por donde tú oyes por donde tú escuchas eso mismo tú no escuchas nada de la frontera de tu provincia con Davón y Haití sí sí que la gasolina que mataron a uno cerca de tu casa sí 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 lo de la frontera yo estuve cantando en el lo más reciente hace como dos semanas una fiesta en el ejército y al otro día yo iba para la frontera y le pedí a mi jefe inmediato de que yo iba a hacer ese viaje que que le parecía a él y me dijo váyase tranquilo cuente con su ejército tranquilo me fui muy bien es déjame por otro lado entonces es factible no me no me va a involucrar es factible que un partido que ganara tan de manera avasallante haya resuelto o no ya quiera reelegirse de una vez olvídate del partido olvídate del presidente de la república vamos a hablar de Venezuela si hubiese sido así yo sé que de política no sé mucho cada pueblo tiene su 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 librito como dicen por eso está la la constitución ahora mismo cultura está acéfalo porque milagro no sabe de eso te llaman a ti Fernando Villalón el director de cultura a nivel nacional aceptas del presidente Abinadera no te queremos como teniente tú ahí no nos resulta te queremos en cultura por tu bandera por la marca país para que endereces a cultura aceptas el cargo bueno primero yo no sé si milagro no está haciendo el trabajo segundo yo sería incapaz de aceptar una algo como tal para que quiten a milagro mi amiga tercero no me interesa ni ese ni ningún cargo en el gobierno ni ningún cargo en el gobierno al menos que yo no lo decida y lo busque si nos vas a cantar hoy vas a interpretar temas hoy lo que pasa en el contrato no está una cantada pero pero yo creo que si tú hay una segunda tanda pero yo creo que si tú le pides cualquier cosita capela y bajito él te lo puede hacer para que al final también los muchachos del baile puedan hacer el mix que tiene contigo yo no creo que eso suceda ni una no hay manera no de eso eso no estaba en el contrato Fernando te hiciste recientemente una bariátrica fue por fue el balón fue bariátrica fue el hipo fue por salud Fátima estaba cansado de verte ya es Shane que te quiero cuéntame bueno yo estaba entre cientos libras y no en una me bajó un mensaje de arriba tiene que rebajar y la forma de rebajar es haciendo esta inversión y haciéndote esta cirugía yo inmediatamente me puse me preparé me chequeé todo lo que tenía que chequearme me dijeron usted está ready para tu y ya rebajé cerca de 100 libras ya te quedas así la gente ya te va a ver así para toda la vida ahora alimentación rigurosa para no volver para atrás claro y con los outfits entonces con la ropa como te sientes ahora mejor que antes bueno lo único que siento es que dejé tanta ropa atrás tanta ropa increíble y ahora tengo que estar comprando ropa comprando ropa comprando ropa pero no me pesa porque son cosas que me gustan y me siento más más liviano mi vida ha cambiado totalmente en todos los sentidos siento que bajé 25 años estaba obrando dinero en fritura oye me como mi fritura todavía si bien si yo me la como Fernando como se llama la canción cada momento no podrás es que se llama la canción ni eso tú puedes hacer un poquito aquí para yo mandarla para Japón para Rusia si para allá cada momento que tú me pides esa canción se me hace difícil porque no tengo cada vez que usted me vea una fiesta suya no me deja ser cada vez cada vez que usted me vea una fiesta suya que usted me alcanza a ver no me deje tal como los piperos como los guibirichiros cántame la canción que a eso es que voy yo sé que ahora recuerdo que Manny que es mi sonidista de planta me dijo mira quieren que le cante cada momento y me señaló para allá para ti y yo vamos a Wilson y digo yo wow pero me quedaba solamente esa canción y otra y por eso no te la pude cantar pero ya se nos va a pasar más porque es que yo tú no sales desde que te vea yo boceo demasiado para ganarme el dinero para pagar un gol a los que quieran la vaina para escuchar esa canción y que tú te vayas sin ella así no vamos a llegar a ningún lado no hay problema no hay problema donde quiere que te vea que le cuente a Fatima un par de cositas y ahí hay problema candela mira Fernando Villalona te agradezco muchísimo de verdad nos dio a ambos porque estamos en Santiago haciendo esta grabación nos dio a ambos un poquito de trabajo lograrla primero no andas dando entrevistas no porque tengas aceite sino por tu tu nivel de vida que cambió tu tiempo para descansar para los años que te quedan de cajera dárselos disfrutar al público y en el caso además porque estamos en Santiago de los Caballeros que había que esperar una fiesta en fin por fin se dio sé que lo hiciste por el apoyo a Benya Carolina por esa oportunidad que este país está montado en esta otra oportunidad para Benya como te la dio a ti en algún momento determinado te agradecemos infinitamente y al equipo que está aquí a tu equipo y a nosotros no se nos va a olvidar esta oportunidad que nos estamos dando todos muchas gracias y muchas gracias a ti Benya en verdad estoy aquí desde ayer porque quise venir a decirte que me siento muy contento y muy orgulloso de tu de tu o sea de emprender de nuevo este camino y no comprometerte no porque ya primero tú te comprometiste con Jesús que este trabajo tú lo vas a tomar como un proyecto de tu vida y llevarlo a cabo hasta que el éxito esté al lado ahí al frente tuyo como lo estamos viendo ahora mismo la bendición en el nombre de Jesús para el programa para ti y para ti Wilson y para todos los muchachos de aquí del equipo y gracias por la invitación lo hice con mucho cariño y me voy muy contento porque fue una entrevista muy profesional muchas gracias Benya bueno augurándote más éxitos como quiera augurándotelo a ti a tu familia mucha paz mucha prosperidad mucha abundancia más y que gracias por este apoyo de verdad por haber venido aquí con tu gran talento que siempre admiro no solamente por tus canciones sino también por tu forma de ser por tu forma de ver la vida y de continuarla así que de verdad gracias por todo tu equipo por haber estado aquí por no decir que no Fátima también gracias por haberlo traído por haberlo permitido y de verdad que siempre contarás conmigo y con nosotros directo al flow Fernando Villalona no te mencioné al Pachá porque eso es lo que él quiere no esa vaina que está quemada mira a mi favor Fernando ahí mismo ponte para allá el besito para el periódico para que la entrevista ruede ahí en el buche para que la vaina ruede llévate de mí muchachos busquen fotógrafos otra vez que no por si acaso si no lo cojeron perdieron ahí muchas gracias Fernando Villalona y aquí están los muchachos y aquí están los muchachos ¡Gracias!